Gracias por mantenerse con la revista por 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales para que comente, participe permanentemente, haga sus preguntas. Fue una sesión larguísima, hasta las 11 y 20 de la noche y teníamos a varios diputados citados esta mañana, pero entendemos las razones por las cuales no pudieron acompañarnos físicamente, pero sí están vía telefónica. Con nosotros nos acompaña, para ampliar sobre este tema, Víctor Morales Mora, jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana y también el independiente Erick Rodríguez. Quedó claramente establecida, vamos a ver, primero creo que hay que hacer como una especie de crónica de qué fue lo que aconteció ayer, porque hubo dos decisiones. Una de 51 legisladores, como ustedes muy bien informaban, de 51 legisladores, 23 votaron en contra, 28 a favor, se requerían 38 votos, según lo establece la Constitución Política, para que no fuera reelegido el magistrado de la Sala Constitucional por rueda. Ayer había una serie de actividades importantes, sobre todo partido de la selección en la noche, en fin, una serie de eventos y además el proceso de elección de los magistrados es bastante complejo y muy lejano, de alguna manera, a la ciudadanía. Entonces vamos a tratar de entender qué fue lo que aconteció ayer, desde distintos lentes y distintas visiones. El Partido de Acción Ciudadana ayer, don Víctor Morales, emitió un video, comunicados, también Carolina Hidalgo, expresidenta de la Asamblea, usted también, diciendo por qué votarían a favor. Y ayer se votaron dos situaciones, dos proyectos, digamoslo así, hubo dos acontecimientos importantes aquí en la Asamblea. Uno, que está relacionado con el proceso de elección y dos, que las sesiones fueran, la votación más bien fuera secreta o no, la reforma legislativa, la reforma al reglamento legislativo. Vamos con la primera. ¿Por qué el Partido de Acción Ciudadana votó a favor, o por lo menos ocho de sus legisladores, me parece? Es el dato correcto, usted me corrige. Votaron a favor de la reelección del magistrado Paul Rueda. Buenos días. Muchas gracias, señora Laura, muy buenos días a la audiencia. No, creo que es importante, en primer lugar, colocar lo que teníamos entre manos ayer, que creo que la nota que ustedes hacen de previo a esta conversación lo explica bien. Porque en realidad hay tres cosas. Una cosa es cuando se elige a un magistrado o a una magistrada, a la primera, cuando se le nombra por primera vez, se le elige con los 38 votos, y siguiendo el procedimiento legislativo. Pero luego la Constitución, en su artículo 158, plantea algo que es muy interesante, porque proviene, digamos, de los debates de la Constituyente del 49. En realidad, la primera, una posibilidad que hubo en el 49 era seguir, digamos, el sistema de los Estados Unidos, y que los magistrados fueran, digamos, vitalicios. O sea, una vez nombrados, siguen en sus cargos hasta que denuncien, o se pensionen, o mueran. Pero el Constituyente hizo una matización, hizo una matización, y entonces lo que dijo fue, se les nombra por ocho años, ¿verdad? Y hay una especie de reelección automática, ¿verdad? Se les tiene por reelectos, salvo que, y ahí no está el cambio, la matización acá con referencia, salvo que la Asamblea, por 38 votos, decida lo contrario. Es decir, entonces, a lo que no tenemos derecho a decidir sobre la reelección, digamos, sino a lo que se tiene derecho, es a la no reelección. Entonces, lo que estábamos en la frente es un tema de no reelección. Entonces, usted tiene, punto uno, la elección. Punto dos, una reelección, digamos, en automático, se tienen por reelectos. Y tres, una no reelección cuando hay 38 diputados y diputadas que se oponen, que no están de acuerdo. Entonces, ese es el escenario que teníamos. Entonces, nosotros, desde el primer momento, cuando vimos que estábamos frente a un escenario, digamos, de remoción, pues no reelección, planteamos la discusión de que esto debía ser, que el voto debía ser público, ¿verdad? Porque aquí, entonces, el tema, la discusión de ayer, la discusión larga, en realidad fue solo un tema muy importante, que es el tema de la publicidad, o sea, que el voto sea público, ¿verdad? Que sea público. Y ahí nos metimos en eso, nosotros incluso, habíamos presentado, habíamos creído que un mecanismo para hacerlo público era a través de una moción y que la votación de ayer en particular fuera pública. Bueno, ayer se presentó un proyecto para que, en vez de una moción, fuera una reforma al reglamento. Felices, estamos totalmente de acuerdo, entonces nos tienen en ir más allá de eso. A nosotros nos había parecido que eso era algo que había que hacer de seguido a la votación de ayer, pero bueno, si se planteó ayer, lo apoyamos con entusiasmo. Los resultados los conocemos, hubo un grupo de diputados que no estaban de acuerdo con eso, y entonces se perdió lo de la reforma al reglamento. Luego el presidente del Congreso puso a votación nuestra moción, que desde luego también se perdió. Entonces digamos que ayer el tema de la publicidad no salió bien y es un tema sobre el cual debemos seguir insistiendo, ¿verdad? Bueno, es un tema que nosotros, y creo entenderle al diputado Kruchan de la declaración que acaba de dar ahí en su nota, de que ellos también estarían dispuestos a valorar esto en un momento más reposado, dijo él. Bueno, Liberación de Fijo estará de acuerdo en esto, porque impulsaron ayer esa reforma al reglamento. De modo que creo que podría haber condiciones para que podamos impulsar ahora la reforma al reglamento para que aclaremos de una vez todo este tema. Entonces ese era un elemento que estaba en juego. El segundo elemento es el estar de acuerdo con la continuidad del diputado Paul Rueda. Es decir, nosotros no creíamos que tenía que dejar de estar ahí un magistrado que está cumpliendo sus primeros ocho años, que nos parece, de acuerdo con la información en el expediente, de acuerdo con la misma consulta que la comisión hizo a la corte, pues de acuerdo con el conocimiento que se tiene del trabajo que le ha hecho con la información disponible, lo ha hecho bien. Es decir, nosotros creemos, y ese fue un tema tal vez de fondo en este debate, que se quiso plantear la oposición a que continuara don Paul Rueda en el cargo por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias. Entonces ahí hay un mensaje realmente, un mensaje muy grave. El mensaje de, si yo diputado o diputada no coincido con las sentencias que hace un magistrado, entonces yo simplemente después, cuando llegue el momento de su reelección, me opongo a ella. Nosotros somos de la tesis que no es esa la ruta que en la valoración de una reelección, en este caso para decidir que no continúe en el puesto, no es por la vía, no es valorando el contenido de sus sentencias. Es más bien, la Constitución habla de eficiencia, es sobre su desempeño, sobre si está haciendo bien su trabajo, no tiene morosidad, no tiene problemas en su conducta, problemas éticos, son muchas valoraciones, no la valoración de si me gustan o no me gustan las sentencias que haya dictado. Entonces a nosotros nos pareció que no había ninguna razón, nadie pudo poner en la mesa razones claras, contundentes, que ameritaran que se votara en contra de su continuidad en el cargo. Entonces son esos dos elementos los que nos movieron a nosotros en la posición y a promover, a tener un protagonismo en este tema para colocar con la mayor claridad posible nuestro punto de vista dentro de la Asamblea, entre los compañeros y compañeros diputados, pero también ante la opinión pública. Don Erick Rodríguez, diputado independiente, usted votó en contra, fue de los legisladores que lo dijo abiertamente, quisiera su posición, las razones, un poco lo veíamos en la información anterior y lo escuchábamos en la información anterior, pero quisiera que usted nos resumiera su posición, pero también la opinión suya sobre el hecho de, o la reforma al reglamento legislativo que pretende que los votos sean publicitados, sean conocidos. Sobre ambos temas quisiéramos conocer. Buenos días. Buenos días, doña Laura, buenos días a la distancia a don Víctor. Señor, vea, aquí hay algo curioso, si somos coherentes, ¿por qué el PAC no pidió la publicidad, y le hablo a don Víctor Morales, cuando se reelige a doña Julia Varela? ¿Por qué ahora sí? Muy sencillo, tenía miedo de que Paul Rudá no fuera elegido porque ideológicamente es afín al PAC. Aquí no me vengan a darse baños de agua bendita, eso a mí no me parece. Mire, ese cuentico de que uno no vota por las sentencias de la persona, claro que se vota, lo que pasa es que a don Víctor le da pena decirlo. Claro que se vota cuando alguien es afín a su ideología, y se vota en contra cuando alguien no es afín a su ideología, don Víctor. Dejémonos de cosas. Ahora sí pedían publicidad. Con doña Julia, ¿por qué no la pidieron? Empecemos por ese punto. Yo no tengo ningún problema, yo lo externeé ayer y lo vuelvo a decir. ¿Cómo voto yo, o cómo no voto, o por qué estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo? Pero vea que curioso, con doña Julia no, porque es afín a las ideas del PAC. Pero obviamente ahora sí había que hacerlo, porque la posibilidad de no reelegir a Paul Rueda, pues obviamente estaba latente. Ese es el primer punto. Lo segundo que tenemos que decir, no solo un asunto de sentencias ni expedientes limpios, para que se elija o no se elija un magistrado. Doña Laura y amigos televidentes, se los digo muy claros, ¿dónde dice la constitución política que los magistrados son vitalicios e inamovibles? Y lo segundo aquí también, que hay que rescatar, pero muy fuerte, es decirles a la gente, el poder judicial es un desastre en este país, la mora judicial, aquí no hay justicia pronta y cumplida, y si no hay justicia pronta y cumplida, no existe la justicia. Entonces a mí me hace gracia cómo reeligen a la misma gente para que sigan haciendo lo mismo. Y obviamente mi oposición es clara. Y también aquí, doña Laura, voy a hacerle muy claro, y lo dije ayer, la injerencia de Ignacio Santos, la injerencia de don Armando, la injerencia de Amelia Rueda, perdón, no hay un poder mediático que está presionando a la gente cómo no votar y cómo sí votar, y ahí es donde Liberación Nacional le escribió el cuentico. Yo no se los voy a creer. Yo estuve en la curul y me puso, como lo dije ayer, el pueblo y mis convicciones. A mí no me está poniendo ningún medio de comunicación. Pero claro, si don Víctor, don Carlos Ricardo, y la gente le va a hacer el programita todos los lunes, todos los lunes a doña Amelia Rueda. Claro que aquí hay un poder mediático influyente, y aquí no dicen absolutamente nada al respecto. Y ese poder mediático de Tibás, de Montes de Oca, de doña Amelia, de don Ignacio, se ve latente en este país, y aquí nadie dice absolutamente nada. Pero hay algo interesante. Cuando les conviene, sí, están de acuerdo. Pero cuando no les conviene, entonces es un asunto ideológico, y hay una injerencia de un poder sobre otro. Mentira que hay una injerencia. Perdón. No, quienes estamos en una curul no nos pusieron porque éramos, y lo dije ayer, una tabula rasa, como decía Aristóteles. Nosotros no somos gente de pasión. Somos gente que discrepamos. Somos gente ideológica. No se vota solo por un expediente. Yo conocí a Paul Rueda, y lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. ¿Cuál es el temor mío? Cuando no le pagaba a los chinos alrededor de la Universidad de Costa Rica porque les quedaba el perro amarrado. Lo conozco, y sé eso muy claro. No, le conozco su desastrosa administración en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Si fuimos parte de esa Federación de Estudiantes. A mí no me vengan con cuenticos de que solo hay que ver el expediente judicial para ver si se vota o no. Al PAC le convenía, y le sigue conveniendo ideológicamente que Paul Rueda esté ahí. Su respuesta, don Víctor Morales, sobre lo que dice Erick Rodríguez. Sí, claro. No, en primer lugar, yo sí creo que es necesario hacer una lectura cuidadosa del artículo 158 de la Constitución Política, pero además hacer esa lectura e interpretarlo en el marco histórico y en el marco de las actas mismas de la Asamblea Nacional Constituyente y en el marco de nuestra jurisprudencia constitucional. Cuando el artículo 158 establece muy claramente que, refiriéndose a los magistrados y magistradas de la Corte, después de establecer que serán elegidos por un periodo de ocho años con los votos de dos terceras partes de la Asamblea, agrega que en el desempeño de sus funciones deberán actuar con eficiencia. Ese es un criterio de valoración precisamente de su trabajo. Pero luego agrega y se considerarán reelegidos para periodos iguales. ¿Verdad? Ahí pudo haberse puesto un punto. Digamos que en el debate histórico, este fue ahí leyendo las actas de la Constituyente y las posiciones de varios constituyentes, digamos que ahí se pudo haber quedado la redacción. Pero aquí es donde viene este elemento que estaba comentando, de que aquí hay una matización, digamos, al concepto de una elección, digamos, permanente, que dice, salvo que en votación, en el menor de dos terceras partes, de la totalidad de los miembros, de 38 diputados y diputadas, se acuerde lo contrario. Y entonces ese es el debate que hemos tenido. Entonces, digamos, el debate, esto a veces no resulta fácil explicarlo ni entenderlo. O sea, el debate al final no es sobre una reelección, porque la reelección, digamos, se tiene por sentada. Es un debate, digamos, de remoción, de quitar a un magistrado o a una magistrada, por supuesto, por no reelección. Entonces, ahí está toda la discusión que se dio con respecto a los vacíos de nuestro reglamento. Entonces, digamos que esta discusión no se dio en casos anteriores. Igualmente, ayer la presidenta de la Asamblea explicó con claridad los procedimientos que tuvo en el caso anterior que se conoció en materia, digamos, de una no reelección de una magistrada, el caso de doña Julia Varela. Pero la otra cosa que es importante colocar es que desde luego que este fue un tema, que a diferencia incluso del de doña Julia, tuvo un importante eco mediático y un importante eco en opiniones de especialistas, de juristas, el mismo colegio de abogados que fijó su posición clara al respecto. O sea, fue un tema que durante por lo menos semana y media, estuvo dos semanas, estuvo muy presente en la opinión pública, generando opinión, generando reacciones, precisamente a raíz de la forma en que se manejó en la Comisión de Nombramientos, que se manejó precisamente con consecretismo, se manejó de una manera absolutamente rápida. Ahí fue donde se planteó, me parece que no está correcto. Bueno, tenemos una opinión distinta en este punto, don Erick y yo. Se planteó de una manera muy directa que había inconformidad con respecto a sentencias que el magistrado Rueda había redactado, ¿verdad? Entonces el debate se coloca ahí, se coloca en una discusión que nos lleva al tema de la justicia independiente. O sea, nos coloca en esa narrativa, en la narrativa no de jueces independientes, no de una justicia independiente, no de un poder judicial independiente, que es un pilar en la construcción democrática nuestra, y de cualquier sociedad democrática, sino en la tesis de jueces con los que yo esté de acuerdo a sus sentencias. La vida nos dará la oportunidad en algún momento, en casos como este, de dejar claro que este no es un tema de simpatía con los contenidos de la sentencia, ni cosa por el estilo, porque don Paul nos resulte simpático o afín, como dice don Erick. Es una convicción. Si estamos en esta ruta, vamos a seguir trabajando y promoviendo con el apoyo de otros diputados y diputadas para que volvamos y hagamos la reforma al reglamento que haya que hacer, para que este tema quede absolutamente dilucidado con respecto al procedimiento, la forma de manejar esto, en los términos en que se intentó hacer ayer, pero sobre todo que convirtamos la publicidad del voto en la regla y que el voto secreto se confine y se deje a los casos, digamos, excepcionales en que las leyes o el reglamento de la Asamblea así lo establezcan. Usted escuchaba a Erick Rodríguez los razonamientos y la respuesta también de Víctor Morales. Yo le hago dos preguntas a mi buen amigo, don Víctor Morales. Y depende de lo que me lo responda, así va a continuar el debate. La primera es, don Víctor, usted y yo y los diputados del Parlamento somos políticos. Sí, claro. Sí, yo soy. Muy bien, muy bien. Le hago la segunda pregunta. ¿Los magistrados son políticos o no son políticos? No, en la... Ah, bueno, ahí es donde empezamos con la discrepancia. Muchas gracias por la respuesta. Claro que son políticos cuando andan por los sinuosos pasillos del Parlamento pidiendo los votos. Perdón. Una de las características que tiene cualquier político es pedir los votos. Y los magistrados son políticos. Que ellos se autodenominen hacedores de justicia o técnicos es diferente. Pero son políticos, los políticos mejor remunerados y pareciera que en este país son vitalicios e inamorables. No son técnicos. Son políticos. Y sus decisiones son políticas ideológicas. Y ahí es donde empezamos una discrepancia. ¿Dónde interviene un poder en otro? Y a mí me hace gracia. Porque aquí dicen, mire, es que si no lo reelegimos hay una injerencia de acuerdo a los fallos de un poder en otro. Perdón. En ocho años a un pueblo donde estuvo la injerencia del poder legislativo sobre el poder judicial no la hubo. Son políticos bien remunerados bien pagados que toman decisiones políticas ideológicas y eso es lo que han tratado de decir que no es así. Y yo creo que aquí ese es el principio por el cual tenemos que establecer dónde están las discrepancias de por qué se religie o no se religie un magistrado. No, pero niña Laura, ¿se me permite? Sí, adelante, Víctor Morales. No, no, yo sí creo que un tema de fondo importante es reivindicar, es promover, es defender, es tener absolutamente claridad en que un pilar clave en nuestra institucionalidad democrática es la justicia independiente. Es el poder sometido a la justicia. Pero este no es un tema no es un tema menor, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque precisamente los procesos de debilitamiento de las sociedades democráticas empiezan precisamente por este cuestionamiento de las instituciones y sobre todo por un cuestionamiento de la justicia. No, pero ¿puedo hablar, don Víctor? Adelante, don Erick Rodríguez. ¿Puedo hablar, don Víctor? ¿Por qué ustedes no tomaron la misma decisión con doña Julia Varela? ¿Por qué era afín a sus ideas? Sean muy claros, porque ideológicamente les convenía que doña Julia Varela estuviera. Y ahora sí lo hacen público porque no sabían si por rueda se iba a reelegir o no, porque también es afín a sus ideas. Mire, yo no sé ese tema, esa discusión, don Erick, de que doña Julia es afín a nuestras ideas, esas cosas, no me parece que eso sea así. Yo no sé de dónde está sacando usted esas conclusiones. pero me parece que... ¿Por qué no insistieron que fuera público? ¿Y cuál el voto con doña Julia? Bueno, pero precisamente ayer la expresidenta, la expresidenta doña Carolina lo explicaba, el término de que tampoco en ese momento la presidencia definió un procedimiento, definió un procedimiento. Bueno, y ahora se establece, pero ¿por qué? Dígame una cosa, ¿por qué con una magistrada así y con un magistrado no? ¿Cuál es la diferencia? Pero quiero decir que con respecto al caso de doña Julia se estableció un procedimiento que no fue objetado, un debate, digamos, que se dio en otro contexto. Porque tenía los votos de liberación que ha gobernado con ustedes junto con el Partido de Unidades, don Víctor. Pero eso no es, no creo que sea esa la razón. No, a mí me parece que ese es el tema. A mí sí me parece que ese es el tema. No, pero mire... Porque los magistrados es mentira que son neutrales. Los magistrados los ponen los diputados y los diputados les conviene a quién ponen y a quién no. Pero precisamente por eso, para evitar estas discusiones y que frente a cada caso particular estemos ante un debate de esta naturaleza, es que hubiera sido ideal que ayer hubiéramos de una vez establecido los procedimientos de publicidad. Pero por eso, don Víctor, yo hice público mi posición. Yo no tengo miedo. Pero ¿por qué? A mí me hace gracia cuando a ustedes les conviene una cosa actúan de una manera y cuando no les conviene... Pero mire, es así que lo estoy diciendo. Estamos totalmente de acuerdo y esperamos contar con su apoyo en eso. Claro. El que impulsemos entonces la reforma al reglamento que se escuchó ayer y la revisemos y la mejoramos. Totalmente de acuerdo, pero la reforma no puede ser para un caso particular y así era como lo querían hacer ustedes y Carlos Ignacio. Por eso lo estoy diciendo. Porque le tuvieron miedo a la prensa, le tuvieron miedo a Ignacio Santos y le tuvieron miedo a Amelia Ruda donde ustedes van todos los lunes a hacer el programa. Mire, por dicha y lo digo aquí con la media gran periodista y una gran comunicadora como lo es doña Laura, por eso existe una prensa también independiente, por eso existe una sociedad y una opinión pública. Yo creo que Ignacio Santos es muy dado a ustedes y la nación y el Semanario Universidad que les ha hecho la campaña política también. Mire, eso son posiciones, ¿no? Aquí es lo que importa es que realmente estamos en la construcción y en el fortalecimiento de una sociedad democrática. Sí, pero una sociedad democrática no con el poder mediático que tienen ustedes y que está a favor de su partido. Una sociedad democrática que requiere de una justicia independiente, que requiere de medios de comunicación beligerantes, independiente cuando a ustedes les conviene. Ahí es independiente, pero cuando no les conviene no. Vamos a defender, nosotros vamos a defender la prensa, los medios de comunicación y la justicia independientes aunque lo que digan como lo dicen hoy porque seguramente usted quiere que ojadita algunos medios de comunicación. No, no hay nadie independiente, don Víctor, nosotros no somos una tabula rara y los medios de comunicación sería mejor que fueran como en Estados Unidos donde se diera en un partido político, pero aquí juegan de independientes y tienen muy marcada la tendencia a favor de su partido. Termino con esto, doña Laura, nosotros defenderé siempre, aunque sus sentencias nos afecten, aunque las opiniones de los medios de comunicación no sean favorables a nosotros. vamos a defender siempre, siempre una justicia independiente y vamos a defender siempre una sociedad con medios de comunicación independientes. Como lo hicieron con doña Buena Varela donde pidieron la votación ¿no les importó que fuera secreta? Eso es lo que tengo que decirle, doña Laura. Voy a pedirle a los dos legisladores el debate está muy intenso, está muy interesante, pero tengo que hacer un corte también y tengo que agradecerle a don Erick Rodríguez diputado independiente y también a don Víctor Morales Mora para, les agradezco muchísimo la participación sobre este tema sin duda alguna, vean ustedes lo que fue este proceso muy intenso y vamos a, voy a, les agradezco a ambos la participación en esta discusión esta mañana y entiendo las razones por las cuales hoy no nos pueden acompañar para que el debate fuera aquí en vivo porque bueno, ayer fue una sesión larga y están pues iniciando sus labores más, un poquito más tarde este día. Vamos a ir a una pausa ¿me dicen? No, vamos a, bueno, les agradecemos a ambos y creo que ya tenemos ahí en línea o ya casi vamos a tener en línea precisamente al magistrado Paul Rueda, él nos va a estar acompañando esta mañana tiene por supuesto varios compromisos también de prensa tratamos de estar con él en su casa pero igual él, de acuerdo con los cálculos que estableció para el desplazamiento los distintos compromisos que tiene se le dificultaba igual tiene que estar en la sala constitucional esta mañana. Me informan para retomar con don Paul Rueda quien es el magistrado de la sala constitucional él afirmaba él ha dicho de alguna manera que no encuentra una explicación todavía para saber por qué fue tan difícil este proceso de elección y bueno ha argumentado que en esta posición que tuvieron los diputados mayoritariamente fue una votación bastante complicada 51 legisladores voy a retomar 28 a favor de que se mantuviera 23 en contra de que continuara se requerían los 38 votos como muy bien explicaban ahora los legisladores 38 votos según lo establece la constitución política para que él no fuera reelecto y esa es la situación bueno en un momento en que se plantea ustedes escuchaban también una discusión muy amplia de por qué el proceso tenía que ser publicitado aquí en la asamblea legislativa en el caso del magistrado Paul Rueda y por qué el proceso no lo fue con la el proceso de reelección de la diputada perdón de la legislada de la magistrada perdón Julia Varela me queda muy poco tiempo don Paul Rueda ahora había una intensa conversación entre los dos legisladores más allá del tema de la independencia judicial usted ha dicho se mantuvo la independencia judicial y uno de los argumentos básicamente para contra para el proceso de reelección suyo era que la pregunta fundamental era los magistrados no son vitalicios eso decía Erick Rodríguez diputado independiente y no necesariamente tienen que mantenerse por allí para por muchos años se requiere una justicia pronta y cumplida y el poder judicial no la está teniendo en este momento y una renovación decía él de las figuras que hay allí de los magistrados y por esa razón él decía votó en contra usted qué piensa de este razonamiento buenos días don Paul Rueda gracias por acompañarnos de la mañana bueno yo lo primero que puedo decir es que respeto muchísimo las diversas tesituras que ayer se plantearon es parte de nuestra democracia que tengamos la libertad de expresar nuestras distintas posiciones en mi caso particular yo creo que hace dos años el poder judicial tuvo una de las crisis más complejas que en la historia yo creo yo creo que incluso más grave que la de 1989 cuando la comisión de narcotráfico también en aquel momento emitió algunos criterios que afectaban al poder judicial pero precisamente lo que importa aquí es que de las crisis nosotros tenemos que aprender y esto que ha sucedido yo lo interpreto como una especie de recomienzo es decir las medidas que ya se están impulsando para asegurar la imparcialidad e independencia del poder judicial en esas medidas tenemos que seguir trabajando yo creo que eso es un asunto es una tarea de todos porque la confianza en el poder judicial es tan relevante porque ello depende de la misma estabilidad del sistema democrático entonces antes que ahondar en las diferencias que pueden tener las distintas posiciones yo prefiero concentrarme en aquellas cosas en que estamos de acuerdo y en ese sentido pues evidentemente en esta continuación de mi nombramiento pues una meta fundamental es seguir contribuyendo junto con las compañeras y compañeros en el brindaje de nuestro sistema de justicia Perfecto hubo vamos a ver hay quienes han dicho hubo intromisión en la independencia decía uno de los argumentos principales en contra es que tal vez no hubo intromisión o habría intromisión hay una discusión habría intromisión de la asamblea sobre el poder judicial son los magistrados figuras técnicas estrictamente o son políticos porque les toca venir aquí a la asamblea legislativa y promoverse para poder ser reelegidos usted me parece que hizo un proyecto o redactó un proyecto sobre ese tema una propuesta sobre ese tema a propósito de la gran crisis que vivió el poder judicial usted cree que la figura del magistrado finalmente al tener que promoverse aquí en la asamblea legislativa para ser reelegido termine siendo un político esa es una de las críticas que se establece que se plantea a los magistrados en este momento bueno yo le puedo hablar de un modelo de justicia que a mí me ha impregnado mucho que es el alemán porque ahí yo me doctoré hace ya varias décadas en este sistema son poderes poderes legislativos el poder parlamentario de allá el que finalmente termina eligiendo los magistrados constitucionales en lo particular y sin embargo cuando un magistrado ya entra en ejercicio al cargo ese puesto lo ejerce de manera técnica claro se dice que el derecho más político todos los derechos es el constitucional pero eso no quita que uno tenga una cierta disciplina o una importante disciplina jurídica en el sentido que uno resuelve con base en leyes con base en convenios con base en jurisprudencia con base en doctrina lo cual reviste una cierta razonabilidad jurídica a veces cuestionada pero en todo caso no se trata de meros criterios de corte de oportunidad o referidos a la política entonces lo que le quiero decir es que pienso que cuando uno es magistrado uno es primero y ante todo pues y así es como tiene que actuar no con base en criterios políticos sino con base en criterios jurídicos esa debe ser la conducta con la que uno actúe independientemente del entorno que a veces será favorable a alguna disposición o alguna sentencia que uno dicte y otras no eso es muy relativo por ejemplo en la sentencia del matrimonio entre las personas del mismo sexo habrá unas personas que están de acuerdo y otras que no pero eso no es lo relevante lo relevante es que uno tenga la actitud como juez de resolver con forma de derecho con la actitud y la convicción de que uno tiene que actuar de manera imparcial e independiente finalmente segundos magistrado por verdad sé que usted también tiene otros compromisos y gracias por atendernos temprano a nosotros se habla de la intromisión del poder mediático en la reelección en que usted continuara como magistrado en este proceso precisamente que se dio anoche en la asamblea legislativa usted que piensa de ello yo pienso que en todo proceso de elección de magistrado suplente o propietario es indispensable que la prensa esté vigilando y que exista el control ciudadano sobre lo que se hace la transparencia es un pilar de nuestro sistema político y en ese sentido es muy relativo hablar de intromisión o de intervención u otro epíteto parecido yo creo que aquí vivimos nosotros un sistema de libertad en que las diversas pensiones de personas y la prensa por supuesto puede expresarse y examinar qué se está haciendo en las diversas instancias a los efectos de precisamente ejercer el control ciudadano eso es una característica de nuestro sistema democrático gracias gracias Paul Rueda magistrado de la sala constitucional por atendernos esta mañana muy tempranito sabemos de sus compromisos gracias también a los legisladores ustedes los escucharon en un intenso debate nos vamos a una pausa y ya venimos con el tema del impuesto al valor agregado porque además hay marcha de los pescadores aquí en San José sobre ese tema sobre el tema del impuesto al valor agregado a varios tipos de pescados que les están afectando a ellos afirman así que ya venimos con los especialistas con las consultas y demás quédense con nosotros gracias